Este 28 de diciembre en RoxyLive venía a disfrutar de la música de videojuegos en vivo de la mano de... DHM Video Game Man Un show único repasando esos temas que marcaron tu infancia y tu adolescencia No te lo podes perder, ya sabes que no te lo cuenten Te esperamos en RoxyLive para despedir el año con todo Conseguir tu entrada a través de All Access y puntos de venta Encontrarme en RoxyLive